¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y el día de hoy vamos a hablar de lo que se viene en el próximo evento de Apple. Bien amigos, ya tenemos invitaciones para el próximo evento de Apple y lo primero que podemos ver es la fecha evidentemente. Y va a ser el próximo 13 de octubre del 2020, evidentemente. Y va a ser en el Apple Park y como el evento anterior donde nos presentaron los Apple Watch, vamos a tener un evento 100% digital. El evento comenzará a las 12 del mediodía hora del centro de México. Algo que probablemente vamos a ver en este evento antes de ir con el buque insignia de Apple que ya sabemos que va a ser el iPhone 12 o supuestamente se debe llamar así. Probablemente veamos nuevos equipos con el silicio de Apple o con Apple Silicon. Que ya mencionó Apple en la WWDC que iban a dejar de usar procesadores Intel y se iban a mudar a la arquitectura ARM. Vamos a comenzar analizando la invitación que es la que tienen acá y déjenme decirles que si ustedes acceden desde su dispositivo al link que les voy a dejar acá abajo en la descripción. O sea desde su iPhone van a poder tener al igual que en el evento pasado realidad aumentada donde vamos a ver animado esta invitación o este logo o esto de aquí atrás. Lo primero amigos es que tendríamos dos colores en los nuevos iPhones analizando un poquito la invitación y tendríamos dos nuevos colores que serían el anaranjado y el color azul. Apple estaría presentando cuatro versiones del iPhone. Un dispositivo de 5.4 pulgadas para que lo utilices prácticamente con una mano. Dos dispositivos de 6.1 pulgadas y un dispositivo de 6.7 pulgadas. Estos nuevos dispositivos tendrían el nombre de iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. El evento lleva por nombre amigos Hola Velocidad o High Speed. Entonces esto haría referencia a que los nuevos iPhones contarían con conectividad 5G y traerían el nuevo procesador A14 Bionic. Que prácticamente esto haría que tuviéramos velocidades realmente estúpidas de conexión a internet o de descarga de datos y un procesador realmente potente. O sea muchísimo más potente de lo que ya hemos visto en generaciones anteriores. También probablemente tendríamos la presentación de los AirTags que son estos pequeños dispositivos para localizar ciertas cosas. Que se los puedes poner a una mochila, se lo puedes poner a tu coche, se lo puedes poner a una maleta. Y la finalidad de esto es poder encontrar las cosas en cualquier lugar. Probablemente también por el diseño de la invitación tengamos una nueva versión del HomePod. Pero en esta ocasión un HomePod Mini para que tenga un costo mucho más bajo y lo puedan vender a muchísimas más personas. O sea sería un producto prácticamente que quisieran o les gustaría masificar para que en lugar de que tengas Google Assistant o Alexa en tu casa tengas a Siri. Los iPhone amigos que no tengan la palabra Pro, o sea los iPhone 12 normal o tradicionales vamos a llamarles así, contarían con dos cámaras como lo tenemos ahorita en los iPhone 11. Y los que tengan la palabra Pro contarían con tres cámaras pero incluirían una nueva tecnología o un nuevo sensor que este es el sensor LiDAR. Este sensor prácticamente proyecta rayos para que nosotros tengamos una medición bastante precisa de las distancias que tenemos respecto al dispositivo. Que ya lo tenemos incluido en el iPad Pro. Y probablemente este nuevo iPhone amigos tenga un diseño mezclado del iPhone 5 aproximadamente que para mi es de los diseños más bonitos mezclado con el diseño del iPhone 11. O sea en vez de tener las orillas redondeadas sería un diseño de orillas planas que la verdad es que a mi me encantaría mucho que fuera como hemos tenido en las filtraciones. O sea se vería realmente hermoso y sobre todo si lo presentan en estos nuevos colores. En fin amigos este es un poquito el análisis de la invitación que tenemos por parte de Apple. Tomen esto con pinzas o sea y al decirles que tomen esto con pinzas es que si esto es lo que se está especulando. Llevamos meses de rumores, llevamos meses de posibles filtraciones pero hasta que Apple no nos presente este próximo 13 de octubre a las 12 del día de México. No vamos a saber si todo esto que yo les estoy mencionando es oficial o si realmente fueron filtraciones o si solamente fueron cosas que estuvieron inventando las personas. Pero bueno amigos prácticamente eso es todo por esta invitación. Van a poder seguir este evento a través de la página de Apple o a través de su canal oficial de YouTube de Apple. Pero bueno amigos si les gustó este video dejen un like, dejen un comentario. ¿Qué esperan de estos nuevos dispositivos? Síganme en mis redes sociales. Yo soy Zidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Chao. 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 Chao.